...de la temporada de San Lorenzo, sin caras nuevas y varias bajas. Lo más importante, Leandro Romagnoli se entrenó a pesar de no tener contrato firmado todavía y es un indicio de la predisposición del volante. En cambio, Bernardo Romeo estuvo en el nuevo gasómetro, tomó sus pertenencias y no practicó. Los rumores indican que Bernie podría continuar su carrera en los Estados Unidos. Se espera por la llegada de Carlos Abdo, quien arribará al país este jueves para seguir con las incorporaciones y saber realmente el futuro de la institución. Hablando de caras nuevas, hoy estuvieron presentes Fabián Bordá Garay, quien volvió de Argentinos Juniors, y Giancarlo Carmona. Justamente el peruano de Exalianza Lima habló con la prensa y contó sus deseos de quedarse en San Lorenzo el semestre que viene. Ahora me queda hablar con el técnico para saber si es que voy a ser tomado en cuenta o si soy de su agrado. Pero bueno, hasta el momento solamente pienso en entrenar. ¿No pudiste hablar en el día de hoy con el técnico? No, no, no pude hablar. Él ha tenido una charla con algunos chicos. Yo estudié la expectativa de lo que pueda suceder. Aún no está nada dicho. Mi intención es quedarme, que no quiero quedarme en el club. Y bueno, simplemente hay que conversar con él, con el dirigente, a ver qué tienen ellos pensado para mí. Y bueno, se lo dejo a ellos. De todo modo, ¿cómo te sumás al plantel? ¿Con deseo de quedarte, de ser negociado? Sí, 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 seguro que sí. Yo siempre tuve la intención. Si los dos meses anteriores no estuve, bueno, fue por cuestiones extra deportivas. Yo la verdad siempre he querido quedarme. Tomé una decisión en el momento que lo requería. Ahora también he vuelto a tomar una decisión porque tenía posibilidades de quedarme allá. Pero siempre dije que quería estar aquí, quiero estar en el plantel. Como te repito, ya va a quedar a criterio del técnico y de los dirigentes. Ahora vos podés subir tus videos a San Lorenzo TV. Es fácil. Habrá con tu celular, cámara o filmadora. Completá los datos y en segundos todos los poros van a ver tus videos. ¡Soy el marzo de vuelo! ¡Soy el marzo de vuelo! ¡Soy el marzo de vuelo!